Seguimos con más información en CB24 Noticias. A poco menos de tres meses de que los nicaragüenses acudan nuevamente a las urnas para elegir a sus autoridades en esta oportunidad municipales, la oposición ha denunciado un fraude anticipado. Para ampliar, pues, esta denuncia que realiza la coalición opositora tenemos vía telefónica desde Nicaragua a la señora Violeta Granera del Frente Amplio por la Democracia. Bienvenida, señora Granera. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Bueno, doña Violeta, fíjese, hace menos de un año Nicaragua participó en unas elecciones presidenciales sin duda alguna, bastante polémicas. Toda vez que, pues, no contó con la observación internacional, tampoco se le permitió la participación de la oposición. La oposición que participó fue realmente una minoría e inclusive se denunció en su oportunidad que era una oposición disfrazada para tratar de darle legalidad a esa elección. Una realidad que ha sido criticada no solo por la oposición nicaragüense, sino también por entes internacionales. ¿Qué ha pasado desde el 2016 hasta ahora? ¿Ha cambiado algo? Bueno, nosotros en el Frente Amplio por la Democracia, que aglutina una serie de movimientos de partidos políticos que han sido despojados de su teoría jurídica de manera arbitraria, pero también movimientos sociales que comparten la misma visión que tenemos en el FAD, nos hemos abocado a hacer una evaluación periódica de cómo se van desarrollando los acontecimientos y hace unos días hicimos el segundo monitoreo que lo hacemos consultando a la gente en los territorios. Y lo que nosotros a la fecha de hoy estamos diciendo es que no hay ninguna posibilidad de que se respete el voto ciudadano. Aquí no ha cambiado absolutamente nada desde noviembre del 2016, pero lo cierto es que la maquinaria para el fraude está montada desde el 2008. Este no es el segundo fraude que vamos a ver. Daniel Ortega ha controlado absolutamente el Supremo Electoral y por el dictado estamos frente a una dictadura. Doña Violeta, exactamente qué ha pasado con la OEA, porque usted dice nada ha cambiado y el fraude está montado desde el 2008, pero después de las presidenciales el secretario general Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos visitó Nicaragua, se reunió con el presidente, se firmó un acuerdo, una mesa de diálogo, un diálogo por tres años, se iba a permitir la participación de la OEA en las elecciones municipales, una misión de la OEA viajó a Nicaragua y de manera abrupta se fue. No sabemos qué pasó. ¿Qué ha pasado con la OEA? ¿Saben ustedes qué ha pasado con la OEA? Aquí hay que aclarar varias cosas. En primer lugar, que en el 2016 hubo un rechazo autumno de la población al último fraude electoral. Más del 70% de los nicaragüenses, incluyendo personas que trabajan en el Estado, dijeron dos. No queremos continuar con estas farsas electorales. Y teníamos las expectativas de que pudiéramos entrar en un proceso de revisión para crear algunas condiciones para este proceso del próximo noviembre. Sin embargo, Andrea, tengo que decir que la OEA ha elaborado su propia estrategia que no nos satisface. Ha habido mucho secretismo. En realidad no se ha abierto una mesa de diálogo, sino ha sido un diálogo bilateral entre la OEA y el gobierno. Y tenemos muy poca información sobre lo que en realidad va a pasar con la presencia de la OEA si es que viene este noviembre. Lo que sí podemos asegurar es que ya la situación va a ser exoránea y va a ser muy limitada. El último acuerdo que firmaron limitaba la observación a tres municipios del país con 140 observadores sin la posibilidad de contar con el respaldo de otros organismos internacionales de observación, pero tampoco de los organismos nacionales que tienen una gran experiencia y que son los que realmente conocen la ruta del fraude que ha llevado a Ortega a perpetuarse en el poder. ¿Tres municipios de cuántos? Tres de 153 está en el acuerdo, en el proyecto para el que está pidiendo financiamiento la OEA, que tampoco sabemos si ya tienen el financiamiento completo. Están los municipios de Masaya, de Managua, perdón, de Matagalpa, de Managua y de León, pero no es una observación integral, cada municipio es diferente. Pero además, Andrea, ya solo viene a observar el día de las elecciones, todavía no hay una misión de la OEA en Nicaragua. O sea que ellos ya no van a poder impulsar todos esos municipios como lo que originalmente se había pensado, que era la observación del padrón electoral a tener el tema de la entrega de las cédulas, que ha sido muy polémico, muy criticado en Nicaragua, y esto nos hace concluir que la OEA está pensando más bien enfocar su esfuerzo en el proceso que puede desencadenarse el próximo año para llegar a unas elecciones nacionales que de verdad sean elecciones donde la gente elija. Y nosotros estamos enfocando nuestra batería en eso. Para el FAS, estas elecciones municipales ya están dadas, ya son una farsa. Aquí va a ser Daniel Ortega el que va a designar qué municipio le da a qué partido, y no va a significar en absoluto el respeto a la voluntad popular. Ahora, fíjese, conversamos con Violeta Granera, miembro del Frente Amplio por la Democracia en Nicaragua, una coalición opositora. Fíjese lo siguiente, doña Violeta, pero quienes sí insisten son los congresistas de Estados Unidos en imponer sanciones al gobierno de Daniel Ortega, si no, pues, se encamina por la ruta democrática. ¿Qué significa esto para Nicaragua? ¿Cree usted que de aprobarse estas sanciones, o este NICA Act, que no son sanciones, es un proyecto de ley que podría imponer sanciones al gobierno, cree usted que de aprobarse este proyecto de ley, el NICA Act, el gobierno rectifique? Se tienen que conjugar varias acciones, pero lo más importante es lo que nosotros hagamos aquí en Nicaragua. Para este proyecto de ley que hay en el Congreso y el Senado americano, debe tener preocupado al gobierno, lo debería de tener, aunque no pareciera, porque lo más importante de la NICA Act no es la primera parte que se refiere a eventuales bloqueos a Nicaragua, sino la parte que obliga al Departamento del Estado y al Departamento del Tesoro a sacar una lista de los altos funcionarios, los principales funcionarios de todos los poderes del Estado que están involucrados en actos de corrupción y de crimen organizado a nivel internacional. Y esperamos que esta sea la única dictadura que tengamos en Nicaragua. Y el FAD está comprometido con luchar por la vía cívica para cambiar este régimen dictatorial. Y la única forma es a través de elecciones libres y transparentes. Ya para noviembre de este año las cosas están dadas, el FAD está montado, los partidos que están participando saben que no van a tener ninguna posibilidad de que se respete el voto de la gente y nosotros hemos decidido no engañar a la gente. No vamos a participar ni a estimular ni a promover ninguna candidatura porque creemos que eso sería decirle a la gente una gran mentira. Lo que nosotros estamos avizorando para este 2016, Andrea, es una gran abstención igual a la que hubo el año pasado, que va a terminar de delegitimar este empeño de Daniel Ortega de mantenerse en el poder a través de fraudes electorales. Y es que sin duda, pues, al final de cuentas, en las democracias es el pueblo que tiene la última palabra y si no participa, sin duda, es una lectura que él estaría, o un mensaje que estaría enviando al gobierno de Daniel Ortega. Exactamente. Bueno, falta muy poco para este 5 de noviembre, lo dijo Violeta Granera, solamente tres municipios de más de 100 que hay en Nicaragua, tendrán participación de observación internacional en estos comicios municipales. Pues estaremos atentos a cómo se desarrolla esta previa electoral en Nicaragua y le agradecemos su tiempo, señora Granera, por estos minutos. Muchas gracias, Andrea. Era Violeta Granera, del Frente Amplio por la Democracia, conversando con CB24 sobre lo que la oposición de ese país ha llamado un fraude anticipado de cara a las elecciones municipales. Tenemos que cumplir compromisos comerciales, pero no se despegue. En breve, tenemos más información aquí, en esta pantalla, en CB24. Ya volvemos. ¡Gracias!